Amor Solo te pido que me digas Baila Y para todo mi lindo país Ezequiel Y la clave Te pido un poco de piedad Te pido un poco de cariño Te pido un beso nada más Y para otro lado miras Ya no sé lo que es cariño Te pido un poco de piedad Te pido un poco de cariño Te pido un poco de piedad Te pido un poco de piedad No, no Te pido un poco de cariño Te pido un poco de piedad Y me voy de casa Y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor Y de comprensión Y de comprensión Vos conmigo no jugás Esto se termina Y de comprensión Y de comprensión Y de comprensión Y de comprensión Y todo el engaño que te hice hace un tiempo Cuando me regalabas todo tu amor Hoy estoy arrepentido, quería decirle Que regreses a mi lado, por favor Sé que estoy arrepentido por tantas mentiras Y todo el engaño que te hice hace un tiempo Cuando me regalabas todo tu amor Hoy estoy arrepentido, quería decirle Que regreses a mi lado, por favor Sé que un día volverás Y a mis brazos regresarás Conmigo a mi lado Sé que un día volverás Y a mis brazos regresarás Conmigo a mi lado Sé que estoy arrepentido Por tantas mentiras y todo el engaño Y el que hice hace un tiempo Cuando me regalabas todo tu amor Hoy estoy arrepentido, quería decirle Que regreses a mi lado, por favor Sé que un día volverás Y a mis brazos regresarás Conmigo a mi lado Sé que un día volverás Y a mis brazos regresarás Conmigo a mi lado Sé que un día volverás Y a mis brazos regresarás Conmigo a mi lado ¡Arriba! 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 Quieres una guerra, soy tu enemigo, pero de los peores que hayas venido Quieres una guerra, soy tu enemigo, pero de los peores que hayas venido Quiero que te acerques, no, no, no quiero que me mires, no, no, no Que parece entonces haber herido, mi corazón mal herido Traigan cerveza quiero tomar, por su par en su amor Traigan cerveza quiero tomar, por su par en su amor Y por lastimar, a mi pobre corazón Una cervecita por aquí, otra por allá Quieres jugar y te doy cuenta, porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo, pero de los peores que hayas venido Quieres una guerra, soy tu enemigo, pero de los peores que hayas venido Quiero que te acerques, no, no, no quiero que me mires, no, no, no Que parece entonces haber herido, mi corazón mal herido Traigan cerveza quiero tomar, por su par en su amor Traigan cerveza quiero tomar, por su par en su amor Y por lastimar, a mi pobre corazón Y por lastimar, a mi pobre corazón A mi pobre corazón A mi pobre corazón Quieres una guerra, soy tu enemigo, pero de los peores que hayas venido Traigan cerveza quiero tomar, por su par en su amor Traigan cerveza quiero tomar, por su par en su amor Y por lastimar, a mi pobre corazón Y por lastimar, a mi pobre corazón Una cervecita por aquí, otra por allá Firecucha por aquí, otra por su parte, no es activa Hace系 efe, otro suminista y otro día Ya no con las peores Y llegó el sabor Dice que Y la remedies Música Ya no creeré más en tus palabras, porque son mentiras y me hacen mal Ya no creeré más en tus palabras, porque son mentiras y me hacen mal Busqué mil maneras de entregarte mi corazón, mientras que tú no lastimabas Será que el tiempo se llevó todo tu amor, y para mí no quedó nada, nada de nada Y será que mi amor, tú lo mereces, me lo llevo conmigo, no es para vos Será que mi amor, tú lo mereces, me lo llevo conmigo, no es para vos Música Ya no creeré más en tus palabras, porque son mentiras y me hacen mal Ya no creeré más en tus palabras, porque son mentiras y me hacen mal Busqué mil maneras de entregarte mi corazón, mientras que tú no lastimabas Será que el tiempo se llevó todo tu amor, y para mí no quedó nada, nada de nada Y será que mi amor, tú lo mereces, me lo llevo conmigo, no es para vos Será que mi amor, tú lo mereces, me lo llevo conmigo, no es para vos Será que mi amor, tú lo mereces, me lo llevo conmigo, no es para vos No llevo conmigo Hey, y si te cabe Hey, y si te reclame Esa escuela tramposa y traicionera, una bandida que te enreda Con el cuerpo de un gran amor, despiadada, presumida y a la chanera No le importa quien la quiera, solo quiere causar dolor Será que podrás concederme este último favor, y mi amor Y dispara bien fuerte en mi corazón Asesíname y márchate ingrata mujer Que no quiero seguir con este juego Si una vez te amé y te perdoné tanta traición Esta vez quiero separar, ya soy yo Esa escuela tramposa y traicionera Será la bandida que te enreda con el cuento de un gran amor Despiadada, despiadada, presumida y altanera No le importa quien la quiera, solo quiere causar dolor Será que podrás concederme este último favor, y mi amor Y dispara bien fuerte en mi corazón Y dispara bien fuerte en mi corazón Asesíname y márchate ingrata mujer Que si no quiero seguir con este juego Si una vez te amé y te perdoné toda la traición Esta vez quiero separar, ya soy yo Asesíname y márchate ingrata mujer Que si no quiero seguir con este juego Si una vez te amé y te perdoné toda la traición Esta vez quien se marcha, soy yo Esta vez quien se marcha, soy yo Esta vez quien se marcha, soy yo Amor Solo te pido que me digas Baila Tengo deseos y unas ganas locas de comerte la boca Pero no debo ser fruto prohibido de otro amor Es peligroso y he indebido lo que siento Cuando te veo desespero por tener tu calor Quiero que sepas lo que puedo hacer por ti Amor Estoy aquí Abre tus ojos No te das cuenta que vivo para ti Mujer Mujer Me estoy muriendo Porque te das cuenta De cuanto te quiero Mi amor Tengo deseos y unas ganas locas de comerte la boca Amor Pero no debo ser fruto prohibido de otro amor Amor Es peligroso y es peligroso y he indebido lo que siento Amor Cuando te veo desespero por tener tu calor Amor Quiero que sepas lo que puedo hacer por ti Amor 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 Estoy aquí Abre tus ojos Amor No te das cuenta No te das cuenta que vivo para ti Mujer Me estoy muriendo Amor Porque te das cuenta Porque te das cuenta De cuanto te quiero Mi amor Mi amor 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 Arriba Porque seguimos con más ¡Pum! ¡Pum! Amor 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 Te fui sin decir adiós Me quedé muy solo Pensando que hice mal en que fallado Me va de la soledad por todos lados Y si tu vacío Me está matando Dice que no estás Siento muy triste Volviéndome loco Preguntando dónde estarás Dice que no estás Siento muy triste Volviéndome loco Preguntando dónde estarás Deja que te regale mi corazón A cambio de unos dulces besitos Deja que te regale mi corazón Y te enamore poco a poquito Deja que te regale mi corazón A cambio de unos dulces besitos Deja que te regale mi corazón Y te enamore poco a poquito Deja que te regale mi corazón No te quites sin decir adiós Me quedé muy solo, pensando que hice mal en que fallar Me falta soledad por todos lados Y soy un vacío que me está matando Desde que no estás, me siento muy triste Viviéndome loco, preguntando dónde estarás Desde que no estás, me siento muy triste Viviéndome loco, preguntando dónde estarás Deja que te regale mi corazón A cambio de unos dulces besitos Deja que te regale mi corazón Te enamoré poco a poquito Deja que te regale mi corazón A cambio de unos dulces besitos Deja que te regale mi corazón Te enamoré poco a poquito Deja que te regale mi corazón Deja que te regale mi corazón Te enamoré poco a poquito Deja que te regale mi corazón Deja que te regale mi corazón Y si te cabe, esta es la clave Y si te cabe, esta es la clave Malomita que al asocio en el vuelo vuelves Malomita que en la distancia te pierde Malomita que al asocio en el vuelo vuelves Malomita que en la distancia te pierde Te confundirás, no sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper tu jaula se devorarás Deja que al querer volverte Malomita que hasta las heridas Con las alas frotas Malomita que en la distancia te Balomitas en valor, balomitas confundir, cura con amor ¡Seguimos de fiesta! ¡Arriba! El carretero ha llegado y trajo una carta Te he ido y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós Esta carta es el fin que le diste a mi amor El carretero ha llegado y trajo una carta Te he ido y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós Esta carta es el fin que le diste a mi amor Cartero, por favor, por entrega de esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entrega de esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entrega de esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, y dile que yo la quiero ¡Ey! ¡Esta es la clave! ¡Esta es la clave! Escúchame, algo quiero confesarte Que lo nuestro hace un tiempo terminó Y hoy te tengo que decir adiós Porque mi vida ya no es la misma con vos Perdóname No siento la llamada de tu piel Ya no me dejas con la piel en llamas Como antes No, no tengo ganas de luchar por ti Entiéndeme por favor suéltame Me llegó lo que hiciera Que no estoy enamorado de ti Será que no es historia que llevo a su fin Me verás Por la tarde yo no me partí Con mi vida hacia otros brazos Quiero ser feliz Escúchame, algo quiero confesarte Que lo nuestro hace un tiempo terminó Y hoy te tengo que decir adiós Porque mi vida ya no es la misma con vos Perdóname 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 No siento la llamada de tu piel Ya no me dejas con la piel en llamas Como antes No, no, no No tengo ganas de luchar por ti Entiéndeme por favor suéltame Me tengo que ir Será que no estoy enamorado de ti Será que no es historia que llevo a su fin Me verás Por la tarde yo no me partí Con mi vida hacia otros brazos Quiero ser feliz Queriendo ser feliz Será que no estoy enamorado de ti Será que no es historia que llevo a su fin Me verás Por la tarde yo no me partí Y con mi vida hacia otros brazos Quiero ser feliz Quiero ser feliz Aquí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero te regalo mi corazón y todo mi amor, y todo mi amor, un segundo contigo, te doy mi corazón, te doy mi corazón, pero te regalo mi corazón y todo mi amor, y todo mi amor, son más nada te pido. No me mientes, lo entiendo, porque es la forma de que este juego no termine mal. No me mientes, lo entiendo, porque es la forma de que este juego no termine mal. Pero te regalo mi corazón, y todo mi amor, y todo mi amor, un segundo conmigo Pero te regalo mi corazón, y todo mi amor, y todo mi amor, un segundo conmigo Pero te regalo mi corazón, y todo mi amor, y todo mi amor, un segundo conmigo Pero te regalo mi corazón, y todo mi amor, y todo mi amor, un segundo conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no Quiero que me mires, no, no, no Porque para entonces yo habré perdido Mi corazón malherido Traigan cerveza, quiero tomar Por su falso amor Traigan cerveza, quiero tomar Por su falso amor Y por lastimar Mi pobre corazón Por su falso amor Por su falso amor